Muy bien. El problema nos dice, en un sector circular, el ángulo mide 70 grados G. Centesimales. A ver, vamos a hacerlo. Bien. Este ángulo es 70 G. Listo. Y el radio mide 40 centímetros. Bien. Calcular la medida del cuánto mide el arco L. Sabiendo que pi, para este único caso, es 22 sobre 7. Ojo, que no es su valor legalmente, no es su valor. Pero está poniendo eso. Muy bien. Bien. Ya. Entonces, profesor, lo primero que yo debo hallar, que estos 70 deben estar en grados radiales. Hacemos nuestra conversión. Y como quiero, 10 G K es igual a pi K sobre 20 radiales. Producto de extremos a producto de medios. K y K se va. Pi arriba. 20 por 10. 200. 0 y 0. Esto es igual a 7 pi sobre 20 radiales. El Lord. Esto vale 7 pi veinteavos por el radio. El radio vale 40. Pero me dice, y vamos a convertirlo, que un pi es igual a 22 sobre 7. Entonces, este es igual. Veinteava uno, veinteava dos, dos por siete, catorce. Y antes de poner el valor pi, ponemos 22 sobre 7. Séptima uno, séptima dos. Y veintidós por dos, cuarenta y cuatro centímetros. Ahí está, la respuesta. Academia Dinos, clase personalizada.